Música Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo. Los invito a todos al campo de Carabobo a que se vayan a hacer un despojo en el día 24 de junio. Para que nos despojemos de ese ejército. No sirve para nada. Amigos, de inmediato compartimos con ustedes las informaciones que hacen titular el día de hoy. Música En entrevista con Eli Shaker estuvo Nicolás Maduro y ya se los vamos a enseñar. Pero aquí tienen ustedes a La Gallina con Josep Borrell. Josep Borrell visita Turquía y se reúne con Jorge Arreaza, alias La Gallina. Eso está en la página de EBTV.online. La siguiente información que tenemos para ustedes allí en Destacados es justamente Maduro espera que con la administración Biden se pueda normalizar la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Fue tomado de la cadena Bloomberg y vemos un fragmento de eso. Yo le diría al presidente Joe Biden que cese desde la Casa Blanca del Departamento de Estado la demonización de Venezuela, la demonización de la revolución bolivariana, la demonización del presidente Nicolás Maduro y que ojalá podamos encontrar caminos de acercamiento, de respeto, caminos de beneficio mutuo y caminos que permitan regularizar las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela. Eso se llama en lenguaje coloquial pedir cacao. Oye, por favor, vamos a hacer negocio, vale. Ah, no, pero que lecciones. Bueno, pero vamos a hacer negocio. Esto se lo dijo a el periodista Eric Schatzker de la cadena Bloomberg en una entrevista que duró aproximadamente unos 10 o 12 minutos y, bueno, como ya les acabo de informar comenzando el programa, pues dijo, además dijo que no veía ninguna diferencia entre la política de la administración Trump y la política de la administración Biden. Seguimos revisando la página y otro titular es que la ONU afirma que el número de desplazados por guerra y crisis se duplicó en 10 años. Venezuela es el segundo país más afectado. Por cierto, ayer se aprobó justamente una suma importante para los desplazados y refugiados venezolanos en una reunión en la que participó Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, el presidente Iván Duque, el presidente Guillermo Lazo de Ecuador y, por supuesto, se habló de Venezuela y se aprobaron, creo que cuatro mil y tantos millones de dólares para la asistencia de los refugiados y desplazados venezolanos. Seguimos con la página y la siguiente información da cuenta de, por favor, María Fernanda, tres migrantes muertos y cinco desaparecidos tras naufragio cerca de Canarias. Seguimos revisando y la siguiente información que traemos, españoles podrán salir a la calle sin mascarillas a partir del próximo 26 de junio. Esto ya en la flexibilización de las restricciones por el COVID-19. La siguiente información que tenemos allí en destacados, ya la veíamos, por favor, quite a la gallina que no es muy agradable estar viviendo a ese batracio a esta hora. España, en la columna que dice Venezuela, España, más de dos mil venezolanos están siendo investigados, ese es el tema de los permisos de conducir. Después tenemos más de 813 mil ciudadanos venezolanos han completado la primera etapa del ETP en Colombia, es el tema de la estadía temporal de permanencia o el permiso temporal de permanencia en Colombia. Y según Fundarredes sigue el movimiento de tropas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así son las siglas, pero no es fuerza armada si está, no es nacional y mucho menos bolivariana. Esto es en el Estado Apure. Gobierno interino anunció delegación que hará gira internacional de cara al Acuerdo de Salvación Nacional, estará encabezada por el abogado Gerardo Bly. Luego nos vamos a la columna que dice Estados Unidos y dice que la policía de Miami-Dade lleva más de 700 arrestos en la zona. Esto en el plan para evitar, porque hubo otro tiroteo ayer, otro tiroteo ayer. Tenemos que un muerto y una docena de heridos, un muerto y una docena de heridos en tiroteo desde vehículo en Arizona. Después tenemos que el presidente Biden firma ley que celebra el fin de la esclavitud, se va a llamar la ley del 17 de junio o del 16 de junio, así va a ser el nombre de este instrumento legal. Actividad manufacturera en el área de Filadelfia huele a caer y más abajo se vuelve a salvar el Obamacare. Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de mantener la reforma sanitaria del Obamacare. Es importante que ustedes entren a la plataforma del Marketplace de la página de Cuidado de Salud o de la Ley de Salud, que es así el nombre formal del Obamacare, porque parece incluso que han cambiado las tarifas para beneficio del usuario. O sea, le podemos decir que si usted pagaba 100 dólares, probablemente ahora pague 40 dólares menos, aproximadamente. ¿Tú pagas Obamacare, Gerardo? No. No pagas Obamacare. ¿Tú, Hugo, pagas Obamacare, paga? ¿Cuánto pagas? Bueno, ahora vas a pagar 60 y pico. Bien, vamos ahora rápidamente, porque nuestros corresponsales están activos para informarles cómo amanece Venezuela. Derlis Merchan Pérez nos tiene la información desde Caracas. Adelante, Derli, buenos días. Hola, buenos días. Juan Guaidó continúa sus recorridos con la presentación del denominado Acuerdo de Salvación Nacional. Durante un encuentro con líderes políticos y vecinales, instó a los ciudadanos a mantener la presión y a no ceder espacios. Destacó que la decisión de participar o no en las elecciones regionales y municipales se tomará en unidad y que el reto de la alternativa democrática es hacer lo mejor posible para solucionar el conflicto en Venezuela. Guaidó también reiteró que sus aliados internacionales pueden incrementar la presión si no se logra un acuerdo en el país y aseguró que el próximo 5 de julio se realizará una actividad para que los venezolanos suscriban el Acuerdo de Salvación Nacional. Continúen con más en el estudio. Gracias a Derli Merchan. Díganme, ¿con quién tenemos el contacto ahora? Recuerden que estamos tratando con Edwin. Nos vamos al Zulia entonces con Edwin Prieto en directo desde Maracaibo. Muy buenos días, Edwin. El pase es contigo. Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias por este contacto en el estado de Zulia. Podemos informar que la escasez con el agua potable sigue agudizándose, no solo en Maracaibo, sino también en los municipios Jesús Enrique Lozada y San Francisco, en la costa occidental del estado de Zulia. Esto ante una turbidez que se ha venido manteniendo en el agua potable desde hace aproximadamente cuatro meses y que ha imposibilitado entonces que los ciudadanos reciban agua en condiciones para consumir en sus hogares. Esto ante la distribución de agua potable por tubería. Ante esta situación, muchos ciudadanos se han visto en la obligación o en la necesidad de acudir a los camiones cisternas para poder adquirir el vital líquido en sus hogares y estar un poco más tranquilos, sobre todo en estos momentos cuando se está registrando una cuarentena radical para evitar la propagación del COVID-19 en todo el estado de Zulia. Esta venta del vital líquido se hace en moneda extranjera y muchos ciudadanos no tienen cómo costear la venta del agua potable en el estado de Zulia. Esa es la información que podemos llevar desde el estado de Zulia, Edwin Prieto. Gracias, Edwin. Nos vamos ahora a dónde? Nos vamos a Lara, porque está listo Ramón Vélez. Como ustedes saben, cada día hacemos un recorrido para que usted se entere cómo amanece Venezuela. Ramón está en Marquisimeto, estado Lara. Adelante, Ramón. Contacto contigo. Buen día. Hola, buenos días. El paso de una onda tropical por el centro occidente de Venezuela mantiene en alerta a autoridades de protección civil y el cuerpo de bomberos. Esto debido a las lluvias que han caído en las últimas horas. Esta situación ha traído como consecuencia que muchos sectores no cuenten con el servicio de energía eléctrica de acuerdo pues al parte que hemos recibido por parte de habitantes de muchos sectores que conforman pues el estado Lara. Es importante mencionarles que estas precipitaciones se vienen registrando en la zona centro occidental venezolana desde el pasado miércoles en horas de la madrugada. Justamente estamos en una de las quebradas que pasa por el estado Lara y este es el ambiente que tiene pues a esta hora en que nosotros nos encontramos realizando este contacto para ustedes en directo desde la ciudad de Barquisimeto. Es parte del aporte que nosotros podemos dar desde acá, desde el estado Lara y con esta información vamos a retornar el contacto al estudio en Miami. Gracias Ramón y ponte a resguardo porque como están las cosas en Venezuela te da resfriado, se te bajan las defensas si no te has podido vacunar como a la mayoría de los venezolanos que no se han vacunado. Bien amigos, seguimos nuestro recorrido, nos vamos al oriente venezolano. ¿Está listo Jesús y María Fernanda? Nos vamos con Jesús Albino, el contacto es contigo Jesús, buenos días. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el oriente de Venezuela, específicamente desde el estado de Anzuategui y es que la llegada de la temporada de lluvias pone en alerta a protección civil y todos los cuerpos de resguardo en la entidad. Son más de 260 zonas de riesgo que han sido identificadas en el estado de Anzuategui. Estas son zonas vulnerables a las precipitaciones que podrían originar situaciones para quienes habitan en estos lugares. Son construcciones que se encuentran bajo el nivel del mar, también construcciones que estarían cerca del cauce de ríos quebradas y canales de alivio de aguas pluviales que están en riesgo en este momento al registrarse las lluvias en el oriente de Venezuela. Según los pronósticos, esta será una temporada muy fuerte de lluvias, de precipitaciones, acompañadas de fuertes vientos y descargas eléctricas que podría estar afectando a algunas de estas comunidades. Son personas que tuvieron que construir sus casas cerca de lugares que los ponen en riesgo, sencillamente porque no tenían cómo comprarla y en este momento es imposible para un venezolano con el salario que gana poder adquirir una vivienda en zona segura. Es la información que tenemos desde el oriente de Venezuela. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Albino desde Anzuategui, pero nos vamos al centro de Venezuela porque en Valencia, Estado Carabobo, Ruth Lara Castillo nos tiene la información del día de hoy. Vamos contigo Ruth, conectamos. Buen día. Gracias, buen día. Desde el Estado Carabobo les informamos que recientemente representantes de distintos gremios de la salud protestaron en la capital de la región para exigir que se incrementen los puntos de vacunación contra el COVID-19 en la entidad, pues aseguran que son insuficientes para la demanda de vacunas. Además, denunciaron que hasta el momento no todos los gremios de la salud han sido convocados para el proceso de vacunación. Destacaban específicamente al gremio de odontólogos, indicaban que solamente se ha vacunado entre 10 y 15% de los odontólogos de centros privados. Tampoco han sido convocados los farmacéuticos. También a esta protesta se sumaron representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, políticas, miembros de la sociedad civil, quienes, por cierto, indicaron que se registraron en el sistema patria y también en el sitio web del Ministerio de Salud y hasta el momento no han sido convocados. Les preocupa la escasez de combustible que se registra en la región, que dicen limitan la movilización, especialmente de los adultos mayores, a los pocos centros de vacunación que han sido instalados en esta entidad. Con esta información devolvemos el contacto contigo, Miami Carlos. Muchísimas gracias a Ruth Lara Castillo y a todo el equipo de reporteros que desde Venezuela nos envían la información para que ustedes sepan cómo amanece nuestro país. Y rápidamente nos vamos a EBTV Store porque les quiero mostrar el regalo que ustedes van a entregar este fin de semana para papá, para papá. Ahí tienen, ahí tienen ustedes, no, no, no es la muchacha, pero la patineta. Le van a regalar la patineta a su papá. Pues la muchacha no es porque usted la puede regalar así nomás. Pero yo le quiero de verdad recomendar que usted le pueda regalar a papá su camiseta que dice el mejor papá del mundo, si usted considera que su papá es el mejor papá del mundo. Es una cosa bien linda, está mucho más abajo si María Fernanda nos mueve la página para que ustedes la vean. Ahí tienen además las que clásicamente les mostramos en el programa, pero reitero, ahí tienen las de los equipos, la Venezuela tricolor. Y ahí viene, siga bajando, siga bajando, siga bajando, porque ahí está, mire, la del mejor papá del mundo. Regálele a papá este fin de semana esa camiseta y se la puede acompañar con cualquiera de las de los equipos del béisbol profesional venezolano. Donde se están agotando, entre ya, ebtbstore.com, ahí va a ver usted todas las camisetas, todos los productos que tenemos y estoy seguro, se están agotando las del mejor papá del mundo. Qué cosa tan buena, significa que la gente considera a su papá el mejor papá del mundo y eso es muy lindo. Ahí tienen ustedes la del doctor José Gregorio Hernández, ahí tienen ustedes a este guaro con los cardenales de Lara, y ahí está nuestro top model, Leopoldo Castillo, con la camiseta o la chaqueta de EBTB, Carla Angola, con su gorra y su taza. Yo tengo aquí el modelo clásico, aquí está, y ese es el modelo 2021 de EBTB, modelo clásico, modelo 2021, el cooler de Norky, todos quieren un cooler como el de Norky Batista, lo pueden conseguir, ¿dónde? En ebtbstore.com, porque EBTB Store, en este Día del Padre, es el regalo de EBTB para ti. Ya venimos. EBTB.